prófugos de la justicia desde abril de 2022, hace casi dos años, y la recompensa por información sobre su paradero era de 30 mil soles. El Poder Judicial había ordenado 36 meses de prisión preventiva para Fray Vázquez Castillo, sobrino del expresidente Pedro Castillo, en el marco de las investigaciones por el caso Puente Tarata II. Vázquez Castillo es acusado por la Fiscalía Anticorrupción de aprovechar su cercanía con altos funcionarios del Estado, a fin de lograr beneficios en licitaciones públicas. Según las pesquisas, favoreció al consorcio Puente Tarata II en procesos de contratación realizados por Provías Descentralizado, unidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Precisamente, el periodo en el que Juan Silva, involucrado en las diligencias, fue titular del MTC, ambos se habrían coludido para beneficiar la obra valorizada en 232 millones de soles. Yanmarco Castillo Gómez, también sobrino de Pedro Castillo, es otro de los involucrados en la presunta Comisión del Delito de Colusión Agravada en Organización Criminal y Tráfico de Influencias. Según las hipótesis, Samir Villaverde, actualmente investigado en libertad, usó sus empresas para cometer aparentes actos ilícitos en las licitaciones convocadas por Provías Descentralizado. Las indagaciones alcanzan a Bruno Pacheco, amigo del expresidente Pedro Castillo y exsecretario general de Palacio de Gobierno, a quien la Fiscalía le descubrió 20 mil dólares en efectivo guardados en un baño de su despacho. De esta presunta red criminal permanecen prófugos Juan Silva y Yanmarco Castillo. Fray Vázquez Castillo se entregó a la policía este domingo 28 de enero, pasada las 10 de la noche en Puno. Está con una mascarilla, está esposado.